Precio, calidad informática. Vos jugás, nosotros lo hacemos posible. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video para el Absubus Reviews. En este caso les traigo un excelente teclado Gamer con una muy buena relación entre la calidad del producto y el precio. Entra al mercado esta marca con este logo, la marca Aula, muy pero muy fuerte, con una familia de productos muy pero muy interesantes para el mundo gaming. Este es un teclado que se llama Reaper, es un teclado retroiluminado, RGB. Vamos a, como siempre, estar hablando un poco de lo que es el packaging, la calidad del producto, la calidad de la construcción, la calidad del diseño. Y también por la calidad del ensamblado y la calidad de los materiales. Así que empecemos por el packaging, la verdad que es un packaging bastante interesante. Acá tenemos la marca Aula. Un packaging sobrio, todo con un diseño entre negros y azules. Una laca sectorizada, una laca sectorizada con una imagen del producto muy pero muy ilustrativa. Dice que es un teclado mecánico Gamer con LED Rainbow, o sea, luces LED RGB. Disposición en español, con la tecla Ñ, no hay mucho más para lo que es la descripción del packaging. Acá dice que Aula está nació para jugar. Para jugar, el switch Aula es un switch marrón, brown, pero es un switch específico de la marca. Dice que es con lámina protectora a prueba de agua y polvo. Es un, está patentado por Aula. La verdad que eso también es interesante. Acá vemos los switches, después lo vamos a abrir. Teclado Aula, características del producto. Estilo ligante y minimalista. Tiene un chasis de aluminio cepillado, que provee una gran durabilidad. Switches mecánicos marrones, de sonido leve. Buena sensación al tacto, hecho para jugar y para uso en la oficina. Ocho grupos de teclas, de retroiluminación preestablecidos, que se activan con la tecla FN. Sí, que después la buscaremos, creo que es esta, la de función. Después dice, bueno, switches mecánicos con vida ultra larga. Sí, que es de 50 millones de pulsaciones. Dice que luego de 10 minutos tiene un contabilizador del tiempo, que lo que hace es que después de los 10 minutos de no estar en actividad se apaga y se desactiva. Este, ingresa en un modo de reposo, bueno, diseño amigable, 105 teclas, distribución en español, especificaciones técnicas, conector USB, tamaño. 45,8 centímetros de largo, tiene 17,8 centímetros de alto y de profundidad 4 centímetros coma 2. Peso, ya se dice, por el armazón de aluminio pesa 1,2 kilo, después dice, el desplazamiento de tecla es de 4 milímetros. La fuerza es de 60 a 10 kilogramos, perdón. La fuerza es de la tecla, es de 60, más o menos, a 10 gramos. Un voltaje de 5 volt, bueno, color negra, sistema operativo, etcétera, etcétera. Bueno, acá nos muestra un dibujito de cómo es la tecla, el switch de la tecla. Bueno, vamos a abrirlo. Ahora vamos a cerrar esto. Ahí está. Muy bien. Con el teclado. Con el manual. Manual del usuario. Bueno. Características del producto. Especificaciones en inglés. Las funciones de las teclas function. Y bueno, la instalación. Las precauciones. Y los modos de backlight. Los modos de iluminación. Bueno. Bueno, acá tenemos el teclado. Viene con una herramienta para extraer las teclas. Vamos a ponerle esto al lado. Bueno, vamos a cerrar el plástico. Acá está el teclado. Bueno, no sé cómo se verá, pero la verdad que al tacto está muy pero muy bien el aluminio. Es una lámina de aluminio fina. Que tiene muy buen acabado. Acá tenemos la marca. Viene con un cable mallado. Interesante. Un terminal dorado. Y la ficha es de un material anti desliz. Con la marca Aula. El logo. Para enchufar. El cable es bastante largo. Eso es interesante. Por si tenemos el CPU ubicado lejos de donde tenemos el teclado. Así que esto debe tener aproximadamente dos metros. Si. Con. El filtro. Aquí. La verdad que no es muy interesante. Acá tenemos la herramienta para extraer teclas. Si. Fácilmente. Ahí tenemos la tecla y el switch. La verdad que es muy. Bastante silencioso. No es tan ruidoso como otros teclados. Mecanicos. Ok. Esto. No es nada. Esto es solamente de diseño. Acá vemos la parte de atrás. El cable mallado. Si. Que ingresa. Tenemos unos. Totes. De goma. Y. La posibilidad. De levantarlo un poco más. De la de atrás. Para que quede de esta manera. Que bien. Muy bueno al tacto. Había que enchufarlo para ver. El funcionamiento. Bueno. Ahí enchufamos el teclado. La verdad que la intensidad. Del color. Es muy pero muy buena. La intensidad de los colores. Muy bien. A ver. Con FM. Ya tenemos. Diferentes estilos de iluminación. Programables. Bien. Programables. Bien. Bueno. Ahí tenemos. variamos la intensidad del color, tenemos apagado 1,2,3, tenemos apagado 1,2 y 3 intensidades el color, la verdad que se ve muy pero muy interesante bueno, aquí tenemos el teclado, cualquier duda pueden consultar debajo de la descripción del video, así que bueno, si te gustó el video, todo ok, y nos vemos en la próxima review para lapsus, muchísimas gracias